¿Hay desencadenantes de comportamiento que provocan la ira de los narcisistas? Esta es una pregunta que nos hace Justin Mihalik. ¿O Mihalik? Supongo que es Mihalik, hermoso apellido. ¿Desencadenantes? Por supuesto que hay desencadenantes. Por ejemplo, un narcisista no soporta un rechazo. No soporto el rechazo porque el narcisista está viviendo en un personaje. Desarrolla un personaje como un artista. Por lo tanto, cuando una persona deja de alimentar esa arcilla, cuando deja de alimentar el artista, el personaje se desmorona. El narcisista detrás no tiene nada. Está vacío porque su verdadero ser quedó estancado en su infancia o en su adolescencia. Son personas muy lastimadas, muy heridas y por eso hacen todo infeliz. Siempre lo digo, no toda persona infeliz hace infeliz a los demás. Entonces, sin personaje no hay nada, como te dije recién. Y este personaje le cuesta mucho trabajo al narcisista. Le llevó años crearlo. Y cuando vos no alimentás ese personaje por medio del rechazo, por ejemplo, obviamente vas a despertar su ira. Como todo personaje depende mucho de la admiración, depende mucho de la aprobación de los demás. Y por eso los narcisistas suelen ser muy agradables socialmente, pero detrás son como un monstruo, como en esas películas en las que una persona normal se convierte en un monstruo y lo ves en la sombra, lo ves reflejado en la sombra de un edificio. Bueno, más o menos así funciona. Por eso, una de las primeras cosas, el rechazo al narcisista obviamente lo va a molestar. Lo segundo es el abandono. El narcisista necesita de rodearse de esas personas a quienes les da adulación, a quien luego un poco los critica, luego les da un poco de adulación, luego hace algo por ellos, luego le quita atención. El narcisista hace ese tipo de juegos de poder para mantenerse en el medio de todas esas personas y ser demandado. Otra cosa que les molesta mucho es que se rían, que se rían de él, que lo pongan en ridículo. Por supuesto, creo que a todos nos molesta, pero hay que recordar que la ira del narcisista suele ser muy efusiva, demasiado exagerada, dramática, mucho más que una persona normal. Por otro lado, también le molesta ser ignorado, ¿no? Una de las peores cosas que podemos hacer. Acordate, hay un capítulo de Los Simpsons en la que están todas las publicidades compitiendo por la atención de las personas hasta que, no me acuerdo si era Lisa o Homero, no sé cómo fue, creo que fue Lisa, que se pone a hacer algo. Entonces toda la gente mira lo que están haciendo, lo que está haciendo Lisa o Homero, no me acuerdo, y dejan de mirar a las publicidades. Las publicidades se desesperan y empiezan a hacer más cosas para que lo sigan mirando porque una publicidad que nadie mira, obviamente, se muere. Para los monstruos de Pener, esto es lo que debéis hacer, esto Polauka os hace curar. Aunque en Pener sin alcura, a los monstruos no mirar. A los monstruos no mirar. A los monstruos no mirar. Un narcisista que nadie mira, obviamente, se desmorona. Podemos seguir enumerando un montón de cosas por las cuales los narcisistas o los sociópatas se sienten agredidos, se sienten enojados, se reaccionan, etc. Lo cierto es que nosotros acá tenemos un problema de enfoque muy importante. Primero, yo te voy a decir una frase, Justin, y quiero que te quede esto, que lo recuerdes y que lo adaptes a diferentes situaciones. Nada de lo que haga, nada de lo que haga yo, va a hacer que el otro haga algo. Por ejemplo, nada de lo que yo haga va a hacer que el otro sea amable. La adaptamos. Nada de lo que yo haga va a hacer que el otro deje de hacer algo. Nada de lo que yo haga va a lograr que el otro deje de ser un incompetente, o sea, un maleducado, o una persona agresiva, o una persona mentirosa. Nada de lo que yo no haga logra que el otro haga, piense, sea. Nada de lo que yo sí haga genera que el otro haga, o piense, o no haga, o no piense, o diga, o no diga. Nada de lo que yo haga, nada de lo que yo diga hace que el otro haga, diga, piense. Esa frase la puedes adaptar como a vos te guste, pero te recomiendo mucho que la tengas en cuenta. Nada de lo que yo haga, nada de lo que yo diga, nada de lo que yo no diga, nada de lo que yo no haga, va a hacer que el otro haga esto, o deje de hacer esto otro, o empiece a decir tal cosa, o deje de decir tal otra. O sea, ¿por qué? ¿Por qué te digo esto? Porque nosotros, dentro de esta dinámica social, estamos muy conectados a pensar que la culpa es mía. O sea, básicamente, sí, yo no estoy aplicando esta frase que te estoy diciendo, ahora la culpa es mía, porque yo estoy haciendo esto, por lo tanto, el otro hizo. Yo dije tal cosa, por lo tanto, el otro dijo. O sea, como que la culpa es mía ahora, ¿no? El otro es un imbécil y yo tengo la culpa, mirá qué conveniente, ¿no? ¿Cómo cambiamos el enfoque? Cambiamos el enfoque a actuar desde nosotros mismos. El problema de la pregunta esta que vos me haces, que por supuesto es muy inteligente, sin embargo, le vamos a cambiar un poquito nuevamente el enfoque, lo vamos a llevar hacia la autoestima, lo vamos a llevar hacia la liberación de la codependencia, lo vamos a llevar a los ninjas emocionales, que somos nosotros quienes vivimos con autoestima ninja, o sea, vamos a actuar en función de nosotros mismos. No vamos a actuar por lo que el otro haga. ¿Por qué? Porque, ¿cuál es el peligro de esto que vos me preguntás? Repito la pregunta de Justin que me dice, ¿hay desencadenantes de comportamiento que provocan la ira de los narcisistas? Yo podría haber empezado este video diciéndote, ¿qué me importa? Nos vemos en el próximo video. Que el otro se enoje, patalee, grite, se vaya, vuelva, me llame, no me llame, me da igual. Por eso necesitamos autoestima ninja, porque no tenemos que depender de los demás. No me importa si el otro hace, no hace, dice, no dice, piensa, no piensa, que haga lo que quiera, ¿qué me importa a mí? Entonces, ahí es cuando yo me empiezo a dar cuenta que lo que el otro hace es problema suyo. ¿Qué estoy haciendo yo? ¿Cómo me siento yo? ¿Qué quiero yo? ¿Qué es bueno para mí? Si yo tengo claro, recontra claro, recontra super mega claro, yo soy este, y yo decido hacer, no sé, A, y yo pensé, a ver, pensé todo dentro de mi ser y me doy cuenta que A es bueno, porque A es lo que yo quiero hacer, porque me siento bien y porque no le hago mal a nadie y está muy bien, ¿por qué me va a importar lo que piense, no vamos a hacer cuadrado porque son cuadrados, ¿por qué me va a importar lo que piense el narcisista? El narcisista se puede decir, no, porque eso me molesta, no, porque eso no me gusta, no, porque eso que haces me hace mal, lo que sea. Si yo estoy seguro de mí, si yo ya pensé, si yo me doy cuenta que cuál es mi responsabilidad y cuál no lo es, cuál es parte de mi incumbencia y qué cosa no lo es, si yo estoy seguro de que estoy tomando una buena decisión, no debo dejarme caer en las redes de personas tóxicas, manipuladoras, lisiados emocionales, que no saben amar, que no saben querer, que no saben demostrar sentimientos, que no saben decir lo que sienten, que no saben mostrarse como son. ¿Por qué voy a hacer eso? Ahí es donde yo caigo, yo entro en el juego de la víctima, porque yo no estoy seguro de mí mismo y de quién yo soy. Yo tengo que trabajar en mí y tengo que actuar desde mí, no actuar a ver si el otro, a ver qué va a pensar, yo voy a hacer esto, pero no sé, a ver si el otro, no, eso te va a llevar solamente a enfermarte, a quemarte la cabeza, te va a explotar todo y no vas a llegar absolutamente a nada. No te olvides que te podés suscribir para tener nuevos videos como estos, me podés hacer las preguntas que quieras. Acordate que estamos en el grupo Autoestima Ninja en Facebook y también en Hábitos Indestructibles, porque estamos trabajando en nosotros. Estamos trabajando en nosotros. Mi nombre es Marcos Montivero, espero que te haya gustado este video. Cualquier cosa me dejas una nueva pregunta que, como dice el hashtag, te respondo en video. Chau, chau. Para enterarte cuando subo nuevos videos, hace clic en suscribirse y luego clic en la campanita. Comparte este video con tus amigos. Recuerda la frase de Der Carnegie que dice Usted puede hacer más amigos en dos meses interesándose en los demás que lo que haría en dos años tratando de que los demás se interesen en usted. No olvides suscribirte y nos vemos en el próximo video.